¿Qué pasa con los chicos de Calistenia? Entonces esto, los de las baterías de baños, pasa a cubrir una necesidad casualmente por la cantidad de jóvenes que vienen acá a participar de las actividades. Muy bien, es algo muy esperado, ¿no? La verdad que sí, la zona lo merita, estamos al lado del skatepark. Esto que se hizo con presupuesto participativo joven, bien decía la zona calisteña, este deporte que muchos jóvenes de Carlos Paz practican. En breve tendremos también zona de Wi-Fi libre en esta zona, particularmente lo que es el skatepark, Estadio Arena Carlos Paz y la zona calisteña. Y esta demanda de los vecinos, de los turistas de Carlos Paz, que a lo largo del trayecto de la vera del lago San Roque, encontramos en un punto equidistante. En el lugar justo ha indicado esta posibilidad de que este servicio necesario para vecinos y turistas, repito, sea una forma de darle más vida a esta zona, sobre todo los fines de semana, en la zona de la época de verano. Así que esta gestión comunitaria afianza esta relación con el vecino y en este caso con un servicio tan esencial. ¿De cuánto fue la inversión? La inversión es de 1.700.000 pesos, tenemos baño adaptado, baño de hombres y mujeres, 3 migitorios y 2 baños en el caso del de hombres, 4 baños en el de mujeres, así que es una zona cómoda, confortable, con la calidad que se merece el vecino de Carlos Paz. Bien, Intendente, me imagino, como decían y destacaban, la necesidad de esto, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a estar abierto durante todo el día? Sí, la primera etapa de horario va a ser de las 9 de la mañana hasta las 23 horas. Pero siempre se va adecuando al año que tiene Carlos Paz, ya sea en bajo o en alta. Pero lo más importante, como decía Dani, esta es una demanda histórica de todo el sector costanero. Es la primera etapa de intervención. Tenemos planificadas dos intervenciones más el año que viene o a fin de este año. Así que, bueno, esto es importante. No solamente es una obra que está en el lugar justo, porque se está haciendo toda una zona que tiene que uno deportivo, sino que también el tema de la luminosidad da seguridad al sector y a la necesidad también de los jóvenes. Así que, bueno, desde ya destacar cómo se complementa el área de deporte, el área de obra pública y el área de centros vecinales, porque esto es un reclamo de cinco centros vecinales de forma histórica de los vecinos y de los turistas que han incorporado claramente esta costanera como parte de su vida, ¿no? Porque permanentemente vemos cómo se incorpora durante la semana, en los fines de semana. Ya es un planteo casi regional el usufructo que se está dando. Y faltaba realmente, claramente, esto tan básico, tan simple como era tener este tipo de servicio. ¡Gracias!